Leo La República Galáctica está sumida en el caos Los impuestos de las rutas comerciales a los sistemas estelares exteriores están en disputa Así empezaba la amenaza fantasma de Star Wars Así empezaba a morir la unidad política seguramente más grande que la imaginación humana haya concebido nunca Con una disputa de impuestos Los hijos de la globalización crecimos convencidos de que solo existía una frontera que era el Muro de Berlín Y además que el progresivo esponjamiento de los límites políticos era irreversible Que se eliminarían aranceles y acabarían armonizándose los sistemas fiscales Tanto a nivel estatal como continental como mundial Seguramente esta misma idea estaba en la cabeza de Francis Fukuyama El filósofo cuando postuló después de la caída del Muro de Berlín el fin de la historia Uno de los más rutilantes errores filosóficos que nadie haya publicado en un libro Las fronteras no existen solo para separar o no existen principalmente para separar comunidades o unidades culturales diferentes Porque si nos remontamos a la noche de los tiempos No es difícil comprobar que es más bien la competición por el territorio Y los recursos los que explican las diferencias en los hábitos, en las lenguas y hasta en las religiones entre comunidades vecinas Dicho de otro modo, el conflicto y la guerra explica la pluralidad cultural Y no al revés Avatar, la película de James Cameron, ilustra una competición en estos términos en ambas facetas Por un lado está la competición, el enfrentamiento entre dos culturas distintas Está la cultura termoindustrial del acero Y por otro lado están los indígenas que representan la sociedad de la comunicación Porque esto y no otra cosa son los navi Una comunidad conectada con la flora y con la fauna de la luna de Pandora en red Pero también hay una competición por los recursos Porque después de todo, la operación de la luna de Pandora Lo único que busca es la obtención de un mineral llamado un octanium Los territorios, sean naciones, países, estados confederados o estados federales Los contornos, dicho de otra manera Básicamente son dos cosas Una unidad de extracción y una unidad de recaudación Toda la historia de los imperios Desde Roma hasta Estados Unidos Pasando por las potencias coloniales europeas Básicamente son una competición por territorios en pos de recursos Y a la vez todas ellas tenían más o menos fronteras interiores Que servían para consolidar ventanillas de recaudación Una frontera siempre es un potencial negocio Y esto explica la prosperidad, la decadencia En distintos momentos históricos de localidades como Port Bow O Miranda de Ebro O por otra parte la existencia de algo tan insólito Como eso que Michael Portillo llamó un Titanic entre montañas Que es la estación de Canfran Zapatero retiró las tropas de Irak E inmediatamente Estados Unidos en muy pocos meses Descubrió una supuesta plaga Que le llevó a dificultar, a obstaculizar La comercialización de frutas españolas en Estados Unidos Todos queremos manejar el grifo de nuestra prosperidad Y eso es dosificar una frontera Inglaterra y Estados Unidos siempre han aspirado En términos de los juegos del hambre A ser Panem, a ser el Capitolio, la capital de Panem Y a someter a los distritos Y cuando no han podido hacerlo Lo que ha ocurrido, como vemos con Donald Trump o Boris Johnson Son los que han endurecido sus fronteras Madrid postula una fluidez del tráfico de sus fronteras Para la llegada y salida de turistas Y a la vez una rigidez de esas mismas fronteras En términos fiscales Porque Madrid también aspira a ser el Capitolio de Panem Pero toda frontera tiene dos llaves Una de cada lado Y las mismas provincias que hasta hace nada Abrían sus puertas de par en par Para grandes estaciones del AVE Que básicamente lo único que hacían era De traerles recursos y población De súbito han tomado conciencia echando cuentas Y hoy tenemos bastantes revueltas A León, Jaén, Extremadura La Comunidad Valenciana, Soria, Teruel Que de súbito han descubierto cómo funciona esto Y además la pandemia ha hecho que muchas más Todas estas y muchas más Descubran la posibilidad que una frontera da De cerrar por fuera En estos tiempos En los que de pronto todos somos muy conscientes De las fronteras Y de su utilidad Conviene recordar Que como nos enseñó Yugoslavia Toda frontera es el vestigio de una muralla O dicho de otro modo Que toda frontera Es la memoria o el anuncio De una trinchera De una trinchera De una trinchera Que la madre De una trinchera De una trinchera De una trinchera De una trinchera A Comunidad ¡Ment integral the whole